Bueno, primero agradecerle a los concejales la reunión. Era una reunión que veníamos postergando, bueno, por el tema de la pandemia y demás, pero que es necesaria para poder abordar varias cuestiones que tienen que ver con el barrio y con las necesidades de los vecinos. Así que, bueno, se desarrolló una muy fructífera reunión. Pudimos avanzar sobre cuestiones que tienen que ver con el mantenimiento de espacios verdes, con el trazado de calles, con la organización en general de lo que es la vida barrial. Así que, bueno, trajimos muchas inquietudes y afortunadamente nos llevamos buenas respuestas. Ustedes son un sector que mancomunadamente trabajan mucho en ese aspecto de ecología y buscan articular estrategias de trabajo. Así es, tal como lo mencionas, somos un barrio muy comprometido con el cuidado del medio ambiente y en razón de eso, bueno, dialogamos con los concejales a ver cuáles eran los programas o cuáles son, les trajimos nuestros proyectos para evaluar, a ver cómo podemos hacer para implementar y en definitiva coayudar a un plan mayor como es el plan Girsu y como es el proyecto de Unjujuy Verde. Estamos trabajando fuertemente entre el Consejo Deliberante, el municipio de la capital, en ese sector. Por supuesto que se nos ha planteado acciones de trabajo, que hemos debatido diversas ideas, diversas propuestas. Destacar que se viene trabajando muy bien en ese sector lo que es el plan de articulación público-privada en pavimentos. Estamos trabajando con el aporte de los vecinos en varias arterias de ese sector. Se está trabajando del centro vecinal también en la repotenciación del alumbrado público. Algunos programas que tienen que ver con la implementación de Girsu y de lo que es la recolección selectiva dentro de ese sector. Puntualmente ahí tiene una propuesta el centro vecinal que vamos a charlar con la Intendencia, con el Ejecutivo Municipal a fin de poder articular acciones diversas. Así que muy productiva la reunión y hemos dado el puntapié inicial a un trabajo conjunto que seguramente va a dar muchísimos más frutos de los que ya viene dando. Ellos han resaltado el trabajo ecológico, de reciclado que tienen y la intención de trabajar conjuntamente. Sí, efectivamente, en el marco de lo que ha sido una ordenanza aprobada por este municipio, que es la adhesión a la ley Girsu, que establece justamente la gestión integral de los residuos sólidos urbanos. Dentro de ello, por supuesto, la posibilidad de reutilizar residuos que así lo permitan. Vamos a trabajar con ellos porque están dispuestos a desarrollar actividades en conjunto, capacitaciones, dentro del marco además de la feria que realiza el centro vecinal periódicamente. Así que muchas iniciativas, muchos proyectos que con el apoyo del Consejo Deliberante, con la coordinación en conjunto con el Ejecutivo Municipal, van a poder brindar muchas más prestaciones a los vecinos. Gracias.